Hace 20 años, Nick Parker perdió algo que muy pocos hombres soportarían perder. Pero hoy, es rápido como una serpiente. ¿Has visto? Deberíamos tener uno en casa. Fuerte como un toro. Además de ciego como un murciélago. Bonito perro. Vino en plan amistoso. Déjame pasar, ciego. Pero no fue muy oportuno. Un joven quiere que le guíe. ¿Has llorado alguna vez? A un hombre fuerte no le da miedo llorar. Y el padre del chico necesita su ayuda. Ha perdido mucho dinero abajo, señor Rivelo. ¡Me han engañado! Los hombres irracionales hacen la vida muy difícil. ¡Fuego! No le veo. No veo nada. Ruchel Hauer. Lo mismo me pasa a mí. También hago... ...circuncisión. Furia ciega. Debería sacarme el carnet otra vez. ¡Fue a poder ya! ¡Fuego!